No, ya no se meta aquí, mire, mire nomás, mire, mire nomás, mire, si ha penetrado el agua, ¿verdad? Fíjense nomás de lo que ha bajado, la humedad, todo esto entró voluntariamente, ya para abajo ya se sentía duro. Es que esta agua que es tan tranquilita y todo el día es la que moja bien, ¿verdad? Pues es la que, pues ahorita que ando haciéndole confianza, mejor no lo menciono porque si no me van a taruguear, ¿verdad? Déjenme, me recuerdo un poquito más para allá porque aquí ya parezco la vaca Lola. Ay, caray, ya me ando resbalando, me ando cayendo. Y yo sí me he sentido bien, inclusive cuando ando como que siento el estómago que empieza a grr, 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 que las, la, este, la, que le va a prender uno diarrea. Ya siento que se me está metiendo la humedad entre los zapatos, en los calcetines más bien. ¿Qué tal amigos? Soy su amigo Manuel Caldera. Bienvenidos a Explorando Zacatecas en esta cuarta. Ay, caray, una aguilota que andaba para allá. ¿Una qué? Una aguilota que anda para allá. A ver si ahorita la vemos. A ver si ahorita salió. Voló de aquí a estos árboles. Como, bueno, como pueden mirar, hoy en este día está lloviendo, está muy llovedor. Estamos, ¿qué viene siendo? ¿A 17 de febrero? Sí. O sea, como ya pasó el 14, ya, pero sí ya, este. Ya pasó el día de los enamorados. Exactamente, pero miren nomás que enamorados ahora sí, hasta nos está bendeciendo Dios. Después está lluvia que nos está quedando. Fíjense, amigos, que hoy se me antojó una idea y se lo comenté a mi compañero Luis. Ah, no se los he presentado. Bueno, ya lo mencioné a Luis. Ya saben que aquí anda. Ya saben que aquí anda atrás de la cámara, ¿verdad? Entonces, digo, ya le digo, pues es que ahora está lloviendo bien mucho. Ha llovido toda la noche, parte de ayer y a lo mejor hasta parte de mañana. Yo, en lo que tengo de, como dicen, de uso de existencia, nomás, esta es la tercera vez que ha llovido en febrero, así en este estilo. Bueno, la primera vez yo me acuerdo que fue en el 92. Llovió mucho, que hasta los ríos, las presas estaban llenas. Como llovió en el 91 demasiado, llenó la presa del tesorero. Y luego en enero también volvió a llover. No, en diciembre. Estoy echando 92. Es que ya hace muchos años de eso, fue en el 92, pero ahorita son treinta y tantos años. Ahorita ya es bastante el agua que ha caído por motivo de que ya empezó a encharcar. Ya se mira, aquí hay un charquito de agua. Ahí está ese charquito de agua que no ha corrido el agua para allá, nomás es la que está ahí. Entonces, fíjense que lo bueno que está pasando, mire, por ejemplo, ahorita todo esto es puro regadío. Es puro regadío aquí lo que tiene, entonces la gente tiene aquí sus alfalfas, sus avenas, y esta agua le está beneficiando a lo máximo. No total, es a lo máximo por motivo de que, ¿quién espera un agua en este tiempo? Oiga, ¿y esta avena es temporal o tiene riego? No, no, esta es puro riego. O riego. Bueno, pues abro la puerta nomás para mirar aquí, como quiera, pues este ya tiene aquí un mecate, nomás es desatar el mecate y pues hacer la lucha de entrar, ¿verdad? Oiga, Manuel, entonces quiere decir que va a estar lloviendo hoy todo el día. Hoy todo el día, sí nos va a estar lloviendo todo el día y no sé si parte de la noche, pero ya pues automáticamente, a qué hora son, ya se puede decir que ahorita ya es mediodía. Fíjense que traigo esta varilla para clavar a ver qué tanto ha bajado la humedad. Aquí es donde sabemos que si ha bajado la humedad o no ha bajado. Hijo de la tan resbaloso, eh. No, ya no se meta aquí. Ah, caray. Mire, mire nomás. Ah, caray, si ha penetrado el agua, ¿verdad? Eh. Fíjense nomás de lo que ha bajado la humedad. Todo esto entró voluntariamente, ya para abajo ya se sentía duro. Y automáticamente salió mojado aquí. Quiere decir que si ha bajado la humedad. Es que esta agua que está tranquilita y todo el día es la que moja bien, ¿verdad? Pues es la que, pues ahorita que ando haciéndole confianza, mejor no lo menciono porque si no me van a ataruguear, ¿verdad? Pero... ¿Qué es la moja, tarugo? Dijo, dijo uno, todo sea por la causa de venirles a mostrar cómo está ahorita el temporal de nosotros que está de lo mejor. Yo, yo para mí es de lo máximo porque yo como he sembrado, oh, esta es una chulada. Ahora, hay otra, como los que tienen sus huertas de durazno, de este otro, ¿cómo se llama? ¿Ciruela? La ciruela, iba a decir que cereza, no, la ciruela. El chavacanos. Inclusive, déjenme, me recuerdo un poquito más para allá porque aquí ya parezco la vaca Lola. Dijo, la vaca loca. Entonces, dice que ahorita, por ejemplo, pasó un señor cargado con su camioneta llena de pastura. Ahorita los que tienen su regadío aquí, porque en temporal no se dio nada, mire, aquí sembraron, pero no se dio nada, automáticamente no hubo nada. La milpa no creció, aquí sembraron frijol, ni siquiera repasaron y nomás quedó ahí. Nunca nos había tocado un calor tan intenso como este año que pasó. Porque siempre aquí con nosotros, y no me van a dejar mentir, la temporada de calor inicia en mayo. Termina cuando empiezan las lluvias. Recuerda cuando empiezan las lluvias, refresca. Aún así, llegando la canícula, aunque venga a reseca la canícula, sí sube la temperatura, pero no sube mucho. Aquí es lo que nos favorece mucho porque la canícula sí entra con calor, pero aún así no es tan caliente porque hay veces que llueve en la canícula. Y mucha gente, bueno, ahorita últimamente no, pero mucha gente, los señores mayores, le respetaron mucho la canícula porque si entraba, los primeros días que empezaba a llover, quiere decir que iba a llover todo el tiempo de la canícula. Entonces, ahorita, pues no hay canícula, no hay cabañuela, no hay nada, pues este febrero loco, pues nos echa un poquito de agua. Fíjense que ahorita que estoy aquí, estoy mirando que aunque esté haciendo aire y está lloviendo, han pasado muchas aves. Sí, estoy bien. Andan, andan hasta contentas porque, pues claro, está lloviendo, hasta nosotros andamos contentos. Échale candado. Eh, ah no, sí, esto, esto sí, hay que, hay que cerrar porque, si no imagínense, deja uno abierto, aunque, aunque aquí no traen animales, no hay nada, pero tomos, hay que, hay que cerrar. Miren, nomás que ahorita se miran aquí los charcos de agua en la cartera. Mira, aquí sí se mira mucho el agua por motivo de que está muy macizo el terreno, pues ya ves, es camino, es carretera. Entonces, ya aquí, o no, basta, hasta va uno con cuidado, pero ir aquí yendo por lo macizo, no hay problema. A veces me meten entre las piedras, me meten entre los charcos. Bueno, pero. Los gajes del oficio, ¿verdad? Eso sí. Dice que, a pesar de que está el chipichipi, no está muy fuerte ahorita la, la tormenta nos ha dado chance de, de andar aquí. En la mañana, cuando estaba, ¿qué sería? Como las 7 de la mañana, si ahí había un fuerte la tormenta, eh. Ay, caray. Ya, ya me ando resbalando, me ando cayendo. Oh, le digo, mire lo que me encontré, una lumbriz, eh. Ya, ya salió la lumbriz aquí en, de lo mismo de la humedad que, que hay. Andan contentas las lumbrices ahorita por tanta humedad. Ahora, mire, ahorita que estamos aquí, me encontré la lumbriz, y de la planta, el yantén. Aquí nos encontramos el yantén, y con todo y flor, eh. Aquí, el yantén, desde que es la hoja y todo esto, todo se aprovecha en beneficio de la salud de uno. Ya lo he mencionado en otras ocasiones, y yo ya lo, me lo he aplicado y me ha funcionado. Bueno, yo he padecido mucho de reflujo. Eh, cuando le dan unas agrururas tremendas, que se viene el reflujo. Ay, caray, qué feo se siente aquí el ardor. Entonces, he estado tomando de este, y sí me ha controlado. Inclusive, recuerdo que una vez, antes de que yo probara esto, eh, traigo unas agruras y un reflujo tremendo. Y luego me dice uno, dice, échate una sal de uvas. ¿Cómo? Dice, sí, ve y compra unas sal de uvas y tómatela. Dice, se te quita todo ese reflujo. No, sí, sí, me eché las sal de uvas, pero, de todos modos seguía, ese nomás como que lo, lo calma. Y este, no, este lo empieza a retirar al pasito, al pasito. Si lo acostumbro a uno, como te o bien, yo, yo, yo les digo, yo, yo ese, lo dejé secar, y luego lo molí, y más o menos he hecho lo que es un capsulito. Lo he hecho, lo disuelvo en agua y me lo tomo, y yo sí me he sentido bien. Inclusive, cuando ando como que siento el estómago, que empieza a gru, 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 que las, la, este, la, que le va a prender unos diarrea. Cuando empieza la gorgoreadera. Ándele, Lolo, voy y me he hecho eso, y se me quita. Ahí ves que en la noche siento así, que estoy así, y Lolo, me he hecho eso, y me controlo. Sí es muy bueno. Nomás una cosa, sí les voy a decir, a lo mejor a todos no les funcionan. Yo, por este motivo, no les puede funcionar, porque, que sean alérgicos a esta hierba. A ver, no, no, muestre bien la hierba, porque yo pienso que eso sí nos va a interesar a muchos. Ándele, entonces, iré, déjela corta aquí. Mire. Ay, que está durita. Batallé, pero no salió. Batallé, pero no salió. Ir, ya seca, ya seca, pues queda así. Así como esta. ¿Y eso es lo que muele? Estas hojitas las pongo a secar. Oiga, don Manuel, ¿y esas donde quiera salen, o...? No, estas no salen donde quiera. Si hay que fijar que aquí está la alfalfa. Está muy bonita. La han regado y es la humedad que tiene. Lo que es esta. La lengua de vaca. El diente de león. Casi regularmente salen aquí en donde hay mucha humedad. Como la alfalfa la están regando mínimo, pues cada 20, más bien cada 15 días. Entonces, tiene mucha humedad. Mire, por ejemplo, aquí está también el diente de león. Este. También ahí está. Ese sí no lo corto porque está más trabajoso para cortar. Le necesitaría traer algo para poderlo cortar. Bueno. Tanto es beneficioso el diente de león, pero ahorita le estoy explicando de la... De la... Ay, caray. Ya está semiolvidado. Seguimos sin encontrar una hierba para la memoria. Es lo único que me falta encontrar una hierba para la memoria. Va a decir como los cobernos. Un frega si regresa la memoria. No, este es el diente. Ya siento que se me está metiendo la humedad entre los zapatos. En los calcetines, más bien. Es que es demasiado rocido porque está el chipi chipi y no deja de caer. Entonces, el Durán no tiende a crear una plaga que se llama la araña. Y esa... Ahorita en este tiempo con el polvo, retiene mucho el polvo la telarañita de la araña. Y lo que hace es que empiezan a plagar y cuando echan las hojas empiezan a arriscarse. Entonces, esta lluvia no nos está beneficiando para humedecer el terreno. Está beneficiando también para las plantas, para las balas, para que... Inclusive para que haya buen fruto para este año. El agua siempre va a ser una bendición, ¿verdad? Sí, el agua es una bendición. Fíjense que más que nada aquí con nosotros es más que una bendición. Porque en otros estados le nombran que el mal tiempo. Para nosotros es un buen tiempo. Que nos llueva. Porque siempre dicen que aquí para que nos llueva en Zacatecas, en otros estados tienen que andarse ahogando. Sí, desgraciadamente. Entonces, desgraciadamente el male... El... Pues bueno, el maleficio que tienen ellos allá es el beneficio de nosotros. Y los que están en las costas les da una tristeza que llueva. Porque aquí caen las puras rezagas, las puras sobritas. Entonces, ahorita, por ejemplo, viene esta agua, viene en general. Esta no viene que... Que hay ahorita, por ejemplo, los huracanes. Aquí no hay huracanes. Pues viene siendo por el mentado frente frío. Aquí nos caen puras lluecitas de estas. Y aquí se le nombra que las lluvias de aguas nieves por el tiempo que estamos en tiempo del invierno. Me tocó mirar a personas que sembraron el 28 de mayo. Tormentas que caeban fuertes y llegaron a sembrar. Pero ellos sembraban maíz de ese que les nombran... ¿Cómo les nombran ese? De... De húmedo. O sea que iban y conseguían semillas de húmeda y las sembraban. Y esas semillas se les aguantaba para cuando llegaba el tiempo de aguas. Ya, por ejemplo, ya en junio, a finales de julio, ya tenían elotes ellos. Bueno, para ya no serse las más largas. Pues de aquí me voy a despedir. No se olviden de compartir, de darle like. Para que más personas nos sigan mirando. Soy su amigo Manuel Caldera y Luis Carrillo. Nos vemos en el próximo video. Espero y que este video les salga de mucho interés. Les salga gustado. Y más que nada, como está ahorita la lluvia. Bueno, hasta el próximo video.